¡Hola, Calvo! Señorito, ¿qué tal, guapiña? ¿Todo bien? Espera, te llamo. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, se ha puesto a ligar! Me ha llamado y se ha puesto a ligar el hijo puta. Una cosa, Calvo, ¿qué es más importante? ¿Yo o una niña que te has cruzado por ahí? Porque le has hablado y le has dicho, hola, guapa. Oíste, que me está pidiendo marihuana, la puta niña esta de mierda. Le meto un guantazo, un correctivo. Le meto un correctivo. Le meto un correctivo. Le meto... Te voy a meter un correctivo, lo hago por tu bien. Lo hago por tu bien, joder. ¡Lo hago por tu bien, tío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Calvo? Me voy, me voy. Le acabo de pegar un puñetazo a una niña pequeña. No pasa nada. Que lo hago por su bien, lo hago por su bien. Sí, ya lo sé. Uy, me han hecho una foto. ¿Dónde estás, Calvo? Pues, escúchame. Sí. Que tenemos que comprar orejas de... De Ibai y de todo. Vale. Vale, ¿dónde estás? Yendo al casino. Vale, yo yendo... ¿Dónde estás? Yendo al casino, en el mecánico. Vale, yo también en el mecánico. No. Bueno, llegando. Mira qué curva, mira qué curviña voy a coger aquí, ¿vale? Mira. Hola, Calvo. ¿Cómo estás? Claro, es que no hay que saltar del coche. ¿Qué? ¡Ay! ¡Yo cao! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Hijo de... Dios mío, cariño, Dios mío. Dios mío, cariño, ¿dónde está mi furgoneta? Dios. Vamos. Vamos, cariño, vamos. Uno, dos. ¿Qué coño? ¿Qué coño parece que me estoy follando al médico? Venga. Dios. Cuéntame qué me ha pasado. Gracias, Tony. No era un mapache. No, ¿qué era? ¡Eran dos! ¡No! ¡Dos mapaches! ¡No! ¡Mapaches! Mira, cariño, ¿me ves? Mira. Sí. Yo también, ¿vale? Sí. ¿Qué se jodan las enfermeras, a qué sí? Échoselo todo en la cara. Sí. Qué bien me lo pasó en el hospital, sí. Dios. O ya trajaremos la joyería. Yo creo que hoy deberíamos hacer el plan. Ah, vale. Y el plan ese del otro día es una puta verga. Sí, es una mierda. No pasa nada. Incluso estoy pensando en comprar dos paracaídas y hacerla increíblemente épica. Sí, yo quiero eso. No pasa nada si tardamos más. Yo quiero tirarme en paracaídas. No, no. Es que hoy vamos a hacerlo. La prueba sin policía ni nada. Sí. Vale. Canta conmigo, calmo. ¿Qué? Vamos a ir al casino a gastarnos el dinero. Sí. A ver si consigo dinero para poder adoptarte. Porque llevo unos días perdiendo todo. Vale. Si consigo el dinero para poder adoptarte, te adopto. Vale. Si no, te jodes. Vale. ¿Qué esperas? Luego de perder todo el casino, vamos a ir a por paracaídas y a ver si sale bien. Porque es que no te lo quiero explicar. Quiero cuando estés allí explicarlo para que no digas, no, esto no lo quiero hacer. Hola, qué divertido. Vale. Vale. No hicimos nada, pero es gracioso. Hola, ¿puedes venir un segundo, señor de la gorra? ¿Me puedes decir por qué llevas un pinganillo? Vale. Una cosa, yo no llevo cogollos ni nada. Era una broma súper buena, ¿vale? Vale. Sí, ya veo. Sí, tienes unas pintas de policía que no puedes con ellas, la verdad que sí. Por las zapas niques y porque llevas un puto pinganillo. Que no, que el pinganillo me lo ha regalado mi abuela. Sí, vale, yo te creo, yo te creo, ¿vale? Hola, Yaya, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy en el casino, ¿vienes, Yaya? Vale, estamos metiéndole a la ruleta con el señor calvo. Vale, dice el calvo que ayer te besó. Eso puede ser, Yaya. Vale, no pasa nada, ¿vale? Adiós. Dice que le comiste el jigo, ¿qué es eso? Vale. Hola, Yaya, no te preocupes, solo le estoy dando marihuana a una niña de 10 años, ¿vale? Vale, espera. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, sí, pero es que es... Yaya es que es muy pequeña para mí esta niña. ¿Cuántos años tiene? Pero es que tú eres más grande que mi nieto. No. Es que soy de crecimiento acelerado, pero tengo 9 años. Sí. Tengo que meterle 5.000 fichas al negro, ¿qué te parece? Vale, una cosa, ¿qué te parece? Si no me toca, te pego un palizón. Vale, ¿qué te parece que la haya dado cogollosa a esa niña? ¿Cuántas le diste? Uno solo. Uno. Vale, no pasa nada. ¿Por qué llevas la camiseta del Betis? No, yo soy del Barça y del Borussia de Dormund como Marco Reus. ¡Calvo! 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 ¿Has perdido el dinero, Calvo? No, lo he ganado, hijo de perro. Vale, me alegro mucho de que lo hayas ganado, ¿vale? Sí. Sí. ¡No me pegas, niño, abuela! ¡Soy de Barcelona, perro! Pero es que soy... Una cosa, soy del Barça, como el Calvo. El Calvo también es del Barça y del C de Barco. ¿Qué haces? ¡Pedazo de perro! ¡Ay, la abuela! ¡Ay, la abuela! ¡Ay, la abuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la abuela, que tiene un gorro, este! ¡Ay, el barro, el barro! ¡Ay, el barro, el barro, el barro! ¡Ay, el barro, el barro, el barro, el barro, el barro, el barro, el barro! ¡Vamos, que es tu novio! ¡Tu novio lo ha llevado a terminar! ¡Me lo he engañado! ¡Calvo! ¡Calvo, ¿dónde te llevan, Calvo? ¿Quién es el barro, el barro, el barro, el barro? ¡Vamos! ¡Mexicano, ¿dónde os lleváis al Calvo? ¡Ahorita mismo usted le queda detenido, en este caso, por agresión, a una menor de edad! Pues, escúchame, tu madre ayer... ¡Tu madre ayer me convirtió la polla, ¿vale? ¡A tuya también! ¡No te dije nada! ¡Si tú misma has dicho que eras pegado de la marrita, güey! ¡Yo, yo no le di! Vale, adiós, Calvo, ¿vale? Luego te llamo, ¿vale? Llámame desde comisaría, ¿vale? Vale, vale. ¡Adiós, adiós! ¡Hace una paja como yo en la comisaría, ¿vale? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Policía! ¡Me pongo agresivo con la policía si vienen! Vale. Es que yo no sé si esto es muy legal, pero vamos a entrar aquí. Yo creo que no, abuela. Sí, vamos a esperar fuera mejor, ¿vale? Que no me quiera ir a la cárcel otra vez, ¿vale? Tú tienes la culpa. Salte del vehículo que te haya pegado unos autos en la cabeza. Y que nos miren los vecinos. Y que venga la pozolea. ¡Salta que te voy a meter! ¡Qué edad, hostia, niña! Bájate, bájate que te voy a meter una hostibilidad. Para que se entera que... ¡No! Para que venga la pozolea. Venga, bájate y habla. ¡No me da miedo! ¡No me pegue, por favor! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lleguien! Me enturbia la niña, tío, ¡gruelgando! Niño, este va a ser el atraco que vamos a hacer hoy Vale Va a ser con un autobús, persecución en autobús Vale Primera gente tenemos que sacarlo Niño, ¿dónde se saca el autobús? ¿Osema? Me vas a robarlo, ¿no? Vale, ¿pero dónde están los autobuses? Por aquí arriba ¿Sí que tienen para adelante? No, no, para adelante Métale, métale, niño, métale, niño Pájalo, pájalo, pájalo Métale un pulitazo, niño Pégale un pulitazo a un autobús que se baje No, esto no se baje Ahí, ahí, dale fuerte, dale fuerte Este no se baja, este no se baja Cuidado, cuidado, niño, cuidado, niño ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijo puta! Yo creo, si no recuerdo mal, es que tengo un batería de Ibok, creo Os lo doy algunos de los batidos, niño Yo lo consigo, te prometo que me bajo Le pego una hostia al autobús y se baja Confío en ti, niño, y en tu piso larga Vale, no es corta ¡Cállate! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Hola, señor autobús, una cosa se baja Le voy a destruir el bus todo entero No, otra vez No, no, nada, nada, nada Está igual, está igual De malpare No ¡Ay! ¡Perdona! ¡Perdóname! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ay! Niño, vamos a poner un coche de ahí De ahí Del trabajo No, porque nos lo van a quitar Se ha ido a la mierda, se ha ido a la mierda del coche Se ha ido a la mierda, niño Se ha ido a la mierda Vale Vamos muy bien ¡Ole, niño! ¡Ole! ¡Que corra un poco! ¡Que corra un poco! ¡Hijo de puta que eres! Menos de elementos está eso, tú ¡No! ¡Súbete! ¡Perdóname, vale! Al baletero Vale, perdóname Mira el coche Todo lleno de sangre ¡Súbete, colombiana! No pasa nada ¡Tírale, tírale, tírale! Ahí, ahí, a tope Pisa, 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 pisa ¿Perdón dónde estás? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tira, tira, tira, tira por aquí! ¿Tienes recto? Recto Tenía que estar por aquí ¡Mierda! Mira, vas a ir, te van a ver cómo se coge Sí, sí, más recto, más recto Recto, reclo ¡Ah, mira! Ahí está, ahí está, ahí está, lo ve Pero, niño, esto no me vale así pegando el puñetazo, ¿eh? Sí Confía en mí Yo lo bajo abajo Pero... Intentarlo Pero, ¿cómo lo...? Háganle, Josema, háganle Háganle, ustedes son unos machos Ustedes son unos machos Ustedes pueden ¡Váganle, váganle, váganle! Nada, otra vez asustado ¡Ay! Otra vez asustado ¡Ay! ¡La pierna! ¡Se me ha quedado! ¡Ay, Dios mío! ¡Subirse! ¡Vamos a cogerle el fuego! ¡A tomar por culo ya! Y una pregunta Después de conseguir el camión ¿A dónde es que vamos? ¿A qué? ¿A dónde es que vamos? ¿Después de robar el camión? ¿A dónde es que vamos? ¿Dónde va, niño? ¡Niño! ¡Niño! ¡Vámonos! ¡Así reparto pollo! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vas a pegar a mi nieto! ¡Pedazo de mierda! ¡Uy! ¡Un pedazo de mierda! ¡A mi nieto le va a pegar! ¿Tú qué haces pegándole a mi nieto? ¡A mi nieto! ¡A mi nieto, Carbo! ¡Te he comido y te mato, Carbo! ¿Ustedes qué hacen? ¡A la misión que te lo cifra a ti! ¡No le he pegado a mi nieto, Carbo! ¡Ay! ¡Suberse! ¡Suberse, es un hijo de la gran puta! Da igual, no te preocupes, ¿vale? Este plan es una locura, niño Vale Lo que pasa es que necesitamos dos motos para escapar Un autobús y dos motos ¿Pero cuánta gente podemos atracar? ¿Podemos atracar a los cuatro? Es un autobús, podemos meternos 50 si queremos Ah, del tirón La suya es que robemos 50 personas por lo menos Vale Y por cada dos personas tiene que ser una moto Vale, vale ¿Todos cuatro o dos motos? Exacto, parecerá suradita Pero va a salir bien ¡Ay, abuela! ¡Hija de puta! Me cago en tu puta madre ¡Ay! ¡Se ha abierto la cabeza! ¡Que le pegan a todo huele, niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, José Manuel! ¡Joder, trabajo! ¡Que ya lo tengo! ¡Ay! ¡Me pegan a mi mujer, desgraciado! ¡Ay! ¡Me está pegando mucho poco! ¡Que no le pegan a mi mujer! ¡Ja, ja, ja, ja! Una cosa, los autobuses son una mierda, que sí Sí Los autobuses son una mierda, niño Trabajar es de mierda Nosotros, las familias ya es vender drogas Sí Consumirlas Y hacer no millonarios ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! Niño, tú sabes cantar, no me acuerdo yo Que tenías un dote, ¿no? Es que no me sé las canciones españolas Yo sí ¿Quién, el chiquitín? Sí, ¿no? Sí, mira Que nos cante algo Ya verá tu niño Sí ¿Quieres que te cante mi canción estrella? ¡Cántala, cántala! ¡Vale, dale, dale! Vale Vale, en el autobús, ¿vale? Exacto Y así lo animamos Catalina, ¿tú cantas? Pues yo no Yo no, Juan Yo prefiero dejarle a usted que cante Vale, canto yo No te preocupes Vale, Catalina Listo Usted con esa voz seguro que canta como los ángeles Sí, es verdad Canto como los ángeles ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! Yo mejor cojo este Voy Nosotros vendremos por aquí Dirección esta, ¿no? Sí Vale Vendremos, 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 vendremos La posibilidad de ir a ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde va? Y entonces Entraremos en esto Vale Y justamente aquí Justamente aquí Aparcaremos Bueno, nos cruzaremos Estaremos más o menos así Sí Y entonces nos bajaremos Todo el mundo Y hubiremos las motos Que estarán aparcadas aquí ¡Hala! Vale Vamos a ello Vamos a intentar conseguir ahora Motos, ¿vale? Y vamos a dejarla aparcada Una a una Vale Vale ¡Ay, cómo lo disfruto! ¡Ay, cómo lo disfruto! ¡Ay! ¿Cuándo se hace una gallola, mi cuco? ¡Ay, dímelo! ¡Ay, dímelo! ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo lo disfruto? ¡Ven a ver! ¡Ja! ¿Cuándo se hace una gallola, mi cuco? ¿Os ha gustado? ¡Ole, mi niño! Si es que ha sacado Ha sacado nuestro arte, niña Sí Espérate, que les voy a decir Les voy a decir una cosa Tírate para atrás Chicos, ¿estáis bien? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Vale ¡Ya, ya! ¿Tengo que venir? Vale, vale Hola, ya, ya No, a mí no No, pero ya Pero que venga aquí Y con tu abuela al lado Vale ¿Dónde estás? Te envío ubicación Vale Hola, señor policía ¿Puedo andar en la zona, por favor? ¿Qué? ¿Puedo andar en la zona, por favor? Es mi abuela No, pero el tema es entre vosotros tres Nadie más Policía, ¿puede venir un segundo? Ya le llamaste al jefe, ¿no? Venga ¿Qué ha pasado? ¿Habéis puesto jefe en cuestión? Nada, el robo del autobús Sí, ya han llamado ¡Hala! ¿Han robado un autobús? Eso sí que es grave, la verdad que sí, ¿eh? Claro, por eso mismo La verdad que es muy grave Por eso mismo O sea, si no quiero estar implicado A lo mejor yo quiero ser de coger a la moto y... Sí, me voy a ir Porque yo nunca haría algo así ¿A que no, policía? Una cosa Señor policía ¿Qué ha pasado con el calvo? ¿Está en la prisión? No, no, no Lo hemos dejado... Lo hemos dejado en el casino de vuelta Ah, vale Muchas gracias Venga Bueno, yo me voy, ¿eh? Que yo no he robado nada ni nada, ¿vale? Me voy a ir caminando, ¿vale? Dejo la moto aquí, mejor Adiós Ah, mira Están ahí Catalina todavía Y esos Voy para allá Hola, ya, ya Sí, pero está la policía ahí Calvo Hola, sí Sí ¿Dónde estás? Estoy en el casino Venga a buscarme No tengo ni teléfono Que este teléfono es de mi amiga Vale, voy Voy, voy Está en el casino el calvo Tenemos que ir porque no tiene teléfono ¡Ay! Sin querer Una cosa Me han dicho que un chico aquí... Hola, calvo ¿Cómo estás? Dame un abrazo, bebé Vale Te presento a mi colega El tiktoker Vale ¿Te metemos fichas o no, cariño? Sí Vale, pues saca unas fo... ¿Qué pasa aquí? Vale Vale, hay mucha gente hoy aquí calvo Es mío, baby Es mío Mira, mira este ¿Qué pasa, baby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Perro, quita perro! ¡Ah! Y el perro, el perro que ha salido Perdón ¡Ay! ¡Es mi perro, muñeca! ¡Le pega el perro! ¡Ah! ¡Ay! ¡El perro de mierda! ¡El perro mordiendo al niño! ¡El perro! ¡Echame! ¡El perro se ha cargado al niño! ¡El perro se ha cargado al niño! ¡El perro se ha cargado al niño! ¡Vamos al perro! ¡Vamos al perro! No, se ha muerto él también ¿Y ahora qué se hace con este bug? ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? ¡Aquí, gilipollas! Con el médico ¿Estás bien, niño? ¿Estás bien? No, por favor, por favor, levántate, levántate, niño ¿Qué me ha pasado? Bueno, que ha habido un perro que tú le has pegado sin querer Y te ha pegado un mordisco en el pito Perro de mierda Mira, ven, dame un abrazo ¿Te he tomado un abrazo, niño? Sí, dámelo ¡Ja! ¡Los dos! Bueno, muchas gracias, ¿vale? Por traerme aquí ¡Hola, Rubio! ¡Hola, Salvo! Ya tengo teléfono, cariño, sube Vale, me voy, chicos, adiós, encantado de conoceros ¿Qué estabas haciendo con esa gentuza? Me han salvado porque un perro me ha mordido los huevos Me han dicho eso ¿Dónde vamos, calvo? Al gym Al gimnasio, ponernos fuerte, ponernos petado Tenemos que preparar El gran golpe de tazo Mira lo que hago, este psista A ver ¿Cuánto peso puedes coger tú? Muchísimo Uy, no soy miembro No soy miembro del gimnasio Oh, vaya Yo tampoco Ven, vamos a hacernos miembros Igual tienen descuento familiar para hermanos Yo a las mujeres, mira Así me gusta Así, así, cógelo Gracias, step sister Vale, levanto esta pesa y vamos a dar una vueltilla ¿Ya? ¿Cómo se diría ja en alemán, rubia? Ja? Sí Ja, ja, ja A ver, señorita Cuéntanos claro Tú te quieres meter en el mundo criminal, ¿no? Por supuesto, de cabeza Vale, pues tienes una misión Cuéntame ¿Qué tengo que hacer? Hazte con todo Hazte con todo Uy, no, bueno, ven ¿Cómo empiezo? U, 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 u Tengo libre de allí Tengo libre de allí Vale Escúchame Sí Llama al chino Tienes el número, llámalo A ver si está Vale, voy ¿Hola? No, que sí Caya, cae, cae ¿Hola? ¿Qué pasa? Hola, chino peligroso Una cosa Dile que para el gran golpe necesitamos dos paracaídas Vale, vale Dice una cosa Dice el calvo que para el gran golpe necesitamos dos paracaídas Donde los podemos comprar Vosotros le estáis flipando Dice Vosotros le estáis flipando Creo que no está contento hoy Vale Vale, chino Una cosa Vale No podemos comprar dos paracaídas No podemos comprar, ¿no? Dos paracaídas, chino Importante Vamos a ver Vamos a ver Hay una manera de conseguir paracaídas Pero no lo vais a hacer Vale Los paracaídas se van a usar ¿Y una manera de comprar esos paracaídas en otro sitio? Vale Vale, no pasa nada Lo entiendo ¿Vale? Chino peligroso Vale, ¿cómo se llama el otro chino? Se llama... Se llama Chan Chan Se llama Chan Calvo, ¿vale? Tenemos que preguntarle a quién ¿Chan Calvo? Es Calvo, el pobre Chan Vale Vale, muchas gracias, chino peligroso ¿Vale? Mira, Calvo, te cuento, ¿vale? Me ha dicho el chino peligroso Hay otro chino, ¿vale? Sí Que a veces les confunden un chino con el otro, ¿vale? El otro chino no es el chino peligroso, ¿vale? Y me ha dicho Llámale que está preparando un atraco para hoy Lo llamo ahora Llámale Este chino, ¿este chino es peligroso? Este chino es peligroso No es Chan Es buena persona Vale, ¿puedo parar un coche? El coche un segundo Cuidado ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Qué? Ahí está bien Se habrá mareado Cariño ¿Este, bro? ¿Estás bien caro? Me churé, me churé Cuidado, cuidado Vale, vale Yo lo llevo, ¿vale? Conduce, rubio Yo quería bajarme para hacer una cosa Pero nada ¿Qué vas a hacer? No, no te lo puedo decir Luego te lo digo Para adentro, calvo No te preocupes Yo te llevo para allá Ahí la puerta, vale Hola, señor médico No vea lo que le ha pasado Espérate Una cosa Una cosa, Step Sister Cuando el calvo Es que ha sido por mi culpa Cuando el calvo pregunte Le tenemos que decir Que le ha atropellado un mapache ¿Vale? ¿Un mapache? Sí ¡Buah, mi niño! Calvo, ¿cómo estás? ¡Dios! Calvo, ¿cómo estás? No sabes lo que te ha pasado Dios mío En un momento ¿Qué me pasó? Ibas por la calle Tú tranquilo con nosotros Y de golpe Un mapache con un coche Y te atropella ¡Qué horror! Sí No me lo creo Un mapache Un puto mapache Sí Sí, además Es un puto salvaje De esos Que he quedado A que sí A que sí, Step Sister Sí Sí Un mapache Dios mío Iba rapidísimo El mapache Con una moto Y te ha atropellado Claro Sabes a quién tienes Que llamarnos ahora No A Chan A Chan A Chan 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 ¿Qué pasa, socio? ¿Cómo estás? Joder, loco Yo soy la Jenny ¿Sabes? ¿Te quieres que te cante un poquito, loco? Sí, cántame Jenny OLE 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 Más, más, más Canta más Jenny, canta más Cántame más Espera, loco, espera Que saco el repertorio Yo te doy la palma Mira Una rosita en el corazón OLE OLE DIOS ¿Qué es eso? Voy a comprar Esa furgoneta Que lleva de comida Se la vamos a robar A que sí 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 Yo estoy hablando Cómo cortar el circuito Para robarla Silencio 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 Gracias por la sub, tíos Tren del hype Activaos Suscribiros Tienes que tener seriedad allí Vamos a ir Y nosotros vamos a hacer Mañana el robo De Jollería Vale, hola Los que estamos aquí Me puedo apuntar Sí, ¿no? Hombre, para algo Estás aquí, no No sé Aparte de para ser Mister Sí Y eres mi hija Oh, claro Es verdad Dios, mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno ¿Y esto no cae? Hola ¿Qué sitio? Hola, chino ¿Qué sitio más bonito tienes aquí? ¿A qué sí? Muy bien ¿Y tú? Nunca había venido A tu sitio De hacer Arreglar coches Es súper bonito Ponte en formación Este chister Hombre, ¿quién no confiaría en nosotros? Solo hay que ver Sí, somos un equipo de delito Un cuerpo de delito Estamos en formación No, ni menos Vamos ¡Hombre del taco! Tenemos que tener un nombre, claro ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los llamamos? Los Papasitos diabólicos no Porque era el otro grupo Estos son Di algo calvo Sí, claro Tú, di Tú, claro Tu nombre es del otro Los ángeles del calvo No, no, porque no No, no, no Los ángeles Galaxy ¿Vale? Así Los ángeles Galaxy ¿Os gusta? Los ángeles Kona ¿Te parece? Los ángeles de Marbella Los juegos Ah, no, eso ya está También hiciste También hiciste ya ¿Qué tal lo vale el coche? Los mapaches diabólicos Los mapaches No No Ay, no, mío Bueno, escucha Los ángeles de mapache ¿Os gusta? Eh, no está mal A ver, chico Nada más te A ver, este coche es mío Vamos a atracarle una joya el día hoy Dios, una locura Pero si queréis algún coche Yo lo puedo conseguir A un memólico, plesio Vale, no necesitamos un coche En este plan Vaya locura de coche Vale Necesitaríamos Eh, dos paracaídas ¿Vale? La primera complicación Es que si tú Vale un puto lobo De cojo y el día Utilizas ese plan Que me parece un buen plan Para una cosa Que tenga más valor Me parece perfecto Porque si un día haces eso Ya no va a volver a colar Saludos desde México Es pur Saludos Yo propondría un plan Un poco más sencillito Hay muchas cosas Cambios de coche Dos coches iguales Yo te puedo preparar Dos coches iguales Vas con uno Y luego te metes en un galaje Y sales con el otro Que no tiene la joya ¿Por ejemplo? Eso es un muy buen plan Claro, hay muchos planes Me gusta O yo qué sé De repente Entramos en un 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 Y hay cuatro Gracias Carlos Efectivamente Si hay muchísimas cosas Yo te puedo preparar Lo que tú quieras ¿Vale? Simplemente Necesito pues una A lo mejor Algunas herramientas Algunas cosas Que obviamente Me tenéis que conseguir Pero Estaría todo bien Ya que hay un Un parking gigante ¿No? Si Vale Imaginaros Cinco T20s iguales Pues Vamos a ir tú y yo En uno Que es el de la joyería Y luego va a haber Cinco iguales ¿Logelio? Y la gente va a empezar A dar vueltas por allí Y luego Nos separamos Escúchame Escúchame ¿Cómo vamos a conseguir Cinco T20s iguales? Piensa un coche Un poquito más asequible No me parla No, no Puse un ejemplo Ah, vale, vale, vale Porque este coche Lo he conseguido hoy De milagro Si, yo el robo Lo haría mañana Que sí Vale Como queráis ¿Podemos planearlo Y buscar salidas? Sí, hoy lo planeamos Vale El plan lo hacemos hoy El plan hoy Claro Sin policía ni hostias Sí Vale Lo primero que necesito Es que Me encontréis Un Un full focus Vale Encontramos un full focus Y yo podría Al explicarlo Sin problema Vale O peligro Alguien Vale Vale Juan, un segundo Que te te dé un regalito Hola, muchas gracias ¿Cómo te llamabas? Toma, toma Toma, Juan Mira, un cuervo de la lira Toma Que vuela Y tú, Calvo Te están buscando Ya te lo digo Y tú, Calvo Te están buscando ¿Me están buscando quién? Bueno, pues el peor Que te puede buscar El peor El peor El peor A ver quién va a sacar Primero la pistola Que me lo calvo ¿Te puedes quitar el jersey? ¿Se que te ha hecho una buena? Por favor Oye ¿Lo quieres o no lo quieres? No, no, no No lo quiero Gracias Estoy siendo Vale, vale Pues nada Venga Todo lo para afuera Todo lo apoyo de vosotros Vale, adiós Adiós A ver si el próximo día Me traes un regalo De verdad, ¿vale? Llámame Llámame en media ola Vale Venga, adiós Vámonos Stepsister Has visto como le decían Namaste ¿Sabes por qué? Porque es chino Sí, de ahí viene A los chinos se les dice Namaste Tenemos que juntar 30.000 pavos ¿Cuánto tenéis cada uno? Yo 1.000 en negro Y 1.500 en el banco Vale, perfecto Yo debo tener máximo 5.000, ¿eh? Pero no más Yo no tengo dinero ¿Y tú, calvo? Yo tengo 400 Una polla para ti Tú tienes que tener Tu tienes que estar Segura hasta arriba Tengo 400 Como vende un coche Le he escrito al Mariano ¿Quieres que le llame? Lo sentimos El teléfono al que llama No está, no está No está Yo lo robaría Nos ahorramos 30.000 pavos Somos una familia humilde ¿Y por qué tiene que ser un Ford Focus? No puede ser otro coche Porque ese coche corre que flipas Voy a llamar a Carolina Vale Llama a Carolina Vamos No, no, no Qué broma, qué broma Estoy con el pequeñín, ¿sabes? Es broma, Juan Es broma No lo creas Vale Necesitamos un Ford Focus Vale Estamos buscando Si encuentras uno me llamas, baby Vale, te amo que flipas Escuchame Tienes una hermana nueva Tú me escuchas cuando te hagas Es el puto francés de mierda Partirle la cara Joder Dios, pero ¿Quién es ella conducir? Ay, francese Niño, otra vez el niño ¿Qué pasa si mal? Estás bien, estás bien, niño Estás bien, niño Ay Sí, no me atiendas tú Que me atienda la tía esa Ah, vale, un momento Un momento Sí, estoy bien A ver, hazme un masajito No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa, cariño? Hola, ¿por qué habías ese servido? ¿Eh? ¿Tienes algún problema, puto gilipollas? No No, 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 no Hazlo tú también No, 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 no Sí Vale Vale Bésame, bésame la boca, por favor Sí, mira, está ahí el rubio ¡Uy, Carolina! ¡Carolina! Carolina, guapa Que eres la más guapa del mundo Carolina, trátame bien Callate, hostia, que es importante ¿Esta es mi hermana también? Sí, súbete, Carolina ¡Haz cantada, Carolina! Me has dicho que sí, que con una parte que sí, que te presta A ver, escúchenme, voy a ir al concesionario a mirar cuánto cuesta un Ford Focus ¡30.000! ¡30.000! Carolina, trátame bien No tardeas de mí No me arranques la piel Llevo una idea Le decimos Ven, trae el Focus Y cuando llegue le pegamos una paliza y nos llevamos el Focus No, no, escúcheme No, porque antes de eso yo no lo llamo y no viene Sí, yo le pego una paliza Porque yo hago golpe pero yo no soy un traído, vámonos Vale, no hace falta que hagas nada Yo le pego la paliza, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Veis cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay, no! ¡Qué caperca! ¡Qué mierda! Es acostumbrada a los barrios ¡Carolina! ¡Cacha, Lucien! No me he sintiendo de nada, espérate Me he bajado del coche, espérate ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Ahora sí Nos ha bajado Bájate si tienes huevos Bájate si tienes huevos, venga Rubio, bájate y ponte detrás del coche, ya verás Bájate, cállate ya ¿Estás afeitao? Vaya, preguntas esas, Dios Sí, 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 te he visto que... Sí, sí, te he visto que te has quitado la palma ya ¿Qué pasa? Escúchame, que tengo mucha gente en el coche Pregúntale si tienes huevos afeitaos también, joder ¿A que te he visto una puñera? ¿Estamos? ¿De qué vas? ¡Imbécil! ¡Catalufo! ¡Cómeme los huevos peludos, catalufo de mierda! ¿Me entiendes? ¡Punto callejo de mierda! ¿Me entiendes? ¡Sí, mira! ¡Sí, yo me entiendo! ¡Pregúntame la carva, eh, catalán de mierda! ¡Me entiendes! Un poco de tranquilidad, eh Con nuestro papi, no se mete ¡Sí, a ti, cámelo, acércame! ¿Quieres pelear? ¿Cómo así? Te vamos a dar, eh Oye, que con nuestro... ¡Eh, con mi hermana menos, eh! ¡No, no, no, no! ¡No le pegáis al catalán, no le pegáis al catalán, ese hermano mío! ¡No le pegáis al catalán, no le pegáis al catalán! ¡No, no, 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 no! ¡Esther sister, no le pegáis al catalán, no! ¡Ay, aprenda, aprenda a respetar, hombre! ¿Qué se cree este gente? ¡Nadie se mete con mi sangre! ¡Uy, qué linda, qué linda! ¡Catalán, catalán, ¿estás bé? ¡Catalán! ¿Estás bé? ¡Estic bé, estic bé! ¡Sí! ¡Ven a la tumba, la tumba, la tumba, la tumba! ¡La tumba, la tumba, la tumba, la tumba! ¡De verdad! ¿Ese tío quién es? ¿Por qué te odia tanto? Es el catalán, es buen tío ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, casi no se va a morir! ¡Qué te atropello, joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un chupa verga ese hombre! ¡Catalón, cámeme los huevos! Voy a mear un segundo ahí atrás, ¿vale? Que no me vea nadie ¡Está chister! Vigila que no mire nadie, ¿vale? ¿Qué haces? ¡Ay, que me he cargado todo! ¡Ay, que me he meo! ¡Calvo! ¡Qué hacías! ¡Tres muertos! ¡Qué hacías! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué estabas haciendo? Yo agarrarte el peto ¡Ah, vale! Escúchame, escúchame El de el foco es el choque Vale Tengo esto para enseñarle ¡Joder, Dios! Mira qué tiene para el parking de la playa Desde abajo No me puedo creer que me estuviera amarrando la polla, tío Bueno ¿Pero quieres llamar y confiar en mí, hostia? Llama, rubio Está la verga, me tienes Bueno Yo te digo lo que pienso Gracias, Calvo, por aguantarme la polla, vale Nada Sí Tenemos que ir a lo del parking Se están pegando ahí en el Suburban Con mera Escúchame, le tienes que llamar al Shino Y decirle que qué es lo que va a hacer con el coche Que le demos nosotros Antes de nada Ostras, no le has dicho nada para qué es todavía, ¿no? Entonces no sabe nada Sí, sí lo sabe Sí, el Shino, sí A ver Pero escúchame Le tienes que decir al Shino Que para qué es el coche Que si fue Ya te lo explico ahí Para duplicarlo, joder Dile, Shino, ven Mira, 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 mira ¡Guau! ¿Pero hacer una foto? Un foto en un fotón A ver cómo nos ponemos ¿Así? Mira para aquí Sí, nena ¡Rubia! ¿Cómo me pongo? ¿Pero hacer un fotón? Venga, voy Pero no le miró para adelante, ¿no? Es verdad Es verdad Sí, una cosa Mira, cuando me pongo así Me sale chepa ¡Que me tapas a la rubia, joder! ¡Que me tapas a la rubia! Hijo de perra Ahí está Es que vaya cabeza, joder Ocupas la pantalla ¿La qué? La, 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 la ¿Qué hace, niño? Ahí está, Dios ¡Qué familia, Dios! A ver, ¿va a venir O me lo voy a tener que fallar? Sí, sí, sí Que ya viene Que ya viene Mira Si Rubio, mira, ven Te digo una cosa Si no le cuentas Al tío ese que viene con el coche Que igual nos roban el coche Carolina te come el pito Yo no quiero Yo no quiero ¿Qué es eso? ¿Te gusta eso? Escúchame, cada vez me estáis dejando más claro Que no tiene que haberlo llamado Más cierto lo digo ¿Pero qué le pasa? ¿A qué le pasa con el carlo? ¿Ves cómo hay que pegarle un tiro, calvo? Ey, vamos al concesionario Y... Si me tiene que pegarme un tiro Tíramelo Es una broma solo, Rubio No se preocupe No le vamos a hacer nada malo ya Bastante que nos dejas el carro Por supuesto ¿Tienes algo en la boca, calvo? Es que estamos de broma No lo tome en serio Me das Pero tú sabes Y esas cosas no... Gracias, espato No te preocupes Acá estamos para pasarla rico Cuando dices pasarla rico Con ese acento, Dios Me imagino que la cosa Cuida Sí, yo también Yo también, Carolina El puto caño Es que a mí vienes y me dices eso Vamos a pasarla rico Joder Dios Hasta yo me pongo mala Joder Y la palabra rico a las colmieres Le queda muy bien A ver, repite, cariño Va a repetir paz Es que no yo Bueno, bueno, bueno Pues de una frase ¿Me lo repites a mí, Carolina? Puedes decir, por ejemplo Dios Eh... Dios ¿Qué cerdo más rico? Dios Sí, cerdo Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué cerdo? Vale, pues caballo Caballo ¿Cómo que caballo? No voy a decir caballo Dios, qué pedazo de caballo Dios Oh, no, a ver, un elefante A ver Puedes decir Dios Qué pedazo de trompa Sí, qué rico Ay, Dios Qué pedazo de elefante Qué trompa Qué rico ¡Ay, Dios! ¡Ay, calvo! Que estés Está molida la cabeza Se murieron ¡Ay! ¡Aca! ¡No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Levántese! ¡Qué obvio! Esta es nuestra familia Esta es nuestra familia Vale Dios Me encanta el golf ¿Puedo tocar tu palo? Joder Pero es que quedamos ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? A ver ¿Qué le gustan? Los palos Ya las conseguí ¿Qué vamos? A ver No, pero No, son frases Joder Me encanta el golf ¿Qué pedazo de palo? ¿Lo puedo tocar? Ah, pues sí Me apunto esa frase Me apunto esa frase Dios Oye una cosa Oye una cosa, papá ¿Qué pasa si yo decido casarme con mi hermana? ¿Uuuh? Pues que van a salir cosas retrasadas ¿Qué me estás diciendo a mí? Que no llores Ah, vale Era una broma Solo a que si Carolina Sí, Carolina Ya quedamos en algo se ha hecho Mejor un cariño Dame un abrazo, Carolina Uy, qué teta Siempre me son las Bueno, las boobies No pasa nada Bueno, sois hermanos No pasa nada Sí Listo, listo Sois hermanos A partir de ahora No pasa nada Vale Listo Perfecto Una cosa El tiktoker No viene Está haciendo tiktok Ya, es que me está calentando Está calentando Un montón Pero ¿de dónde viene? ¿Viene desde Paleto? ¿Viene desde Paleto? Estaba en el norte Estaba en su casa Se ha cambiado y ahora viene Ah, pues ese Paleto Entonces, listo Sí Un poco Paleto Si quieres Hay mancia viva Tranquilo Estás muy raro Rubio Ya, llevamos un minuto Esperándonos Hola tiktoker Hola ¿Qué pasa tiktoker? Dame un abrazo ¿Qué tal? No quiero, viejo ¿Por qué? Ey, qué pelo más bonita Tiktoker ¿Sabes lo que nos ha dicho el rubio? ¿Sabes lo que nos ha dicho el rubio? Mira, necesitamos tu Ford Focus Para una cosa Y el rubio dice ¿Por qué no le damos el palo al tiktoker? Eso nos ha dicho ¿Te lo puedes creer? Es verdad No, no me lo creo Sí, te lo prometo que sí Escúchame, escúchame Vale, pero ¿Qué te parece que del golpe te llevas el 2%? No ¿Cómo que? Es dinero gratis Casi sin hacer nada Solo por dejar el coche Sí, solo por dejarnos el coche Sí ¿Y por qué queréis mi coche? Para duplicarlo Sí No, pero él viene con nosotros, ¿eh? Para replicarlo ¿Pero cómo con nosotros, rubio? Para lo de la réplica viene él con nosotros Solo se puede ir 5 Para lo de la réplica viene él con nosotros Pero es que solo se puede ir 5 Que sí Bueno, pues yo no voy si hace falta Pero él vale que vaya con... Yo voy a mi coche Mi coche no lo voy a dejar Pero para lo duplicamos Y luego te devuelvo el coche ¿Te parece? No, no, pero vamos... Él viene con nosotros ¡Qué pesado! Va, ¿dónde voy yo? Que no pasará Te estoy diciendo que el coche lo duplico Y luego te lo doy, ¿vale? Que no, que no, picha ¿Qué le viene con nosotros? Que si no, no, no lo deja ¿Te ha buscado otro coche, viejo? Calvo, haz un trato Que el mierdas del tiktoker No nos deja el coche Bájate, tiktoker de mierda Vamos a hacer el trato bien Y nos llevamos... Y vamos que esto salga bien Eh... No nos vas a dejar el coche Para duplicarlo Si viene el cito Está diciendo Claro No vas a ir tú en el coche Sigue tú un camino Sigue tú un camino ¿Todo cierto? Hasta luego Tío, que de verdad Tío, que orgulloso de él, aquí ¡Carolina! ¡Familia! Me voy a tomar por el culo Señores, nos vemos pronto Os quiero mucho Y nada más, fam Muchas gracias por todo Familia Espero que os haya modelado el rol Con los macacos furiosos Con los mapaches furiosos Y como os digo Mañana nos vemos otra vez, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Os quiero Chao, guapos